Ahora desarrollaremos regresión lineal múltiple. ¿Pero qué es una regresión lineal múltiple? Es una ecuación que expresa una relación lineal entre una variable de respuesta, y, y dos o más variables predictoras, explicativas. La forma general de una ecuación de regresión múltiple a partir de datos muestrales es y será igual a b sub 0 más b sub 1 por x sub 1 más b sub 2 por x sub 2, así hasta un b sub k por x sub k. b sub 0, b sub 1, b sub 2 hasta b sub k se denominan coeficientes del modelo. x sub 1, x sub 2 hasta x sub k representan a las variables explicativas, independientes, predictoras, y y se denomina variable de respuesta o variable dependiente. Vamos a tener también dos modelos, uno a nivel muestral y uno a nivel poblacional. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este tema? Utilizar datos muestrales relacionados de tres o más variables para encontrar una ecuación de regresión múltiple que sea útil en la predicción de valores de la variable de respuesta y. ¿Y qué requisitos se necesitan? Para cualquier conjunto específico de valores x, la ecuación de regresión se asocia con un error aleatorio, a menudo expresado por épsilon. Suponemos que dichos errores se distribuyen normalmente con una media de cero y una desviación estándar de sigma, y que los errores aleatorios son independientes. Cabe mencionar que estas suposiciones también se van a determinar en esta parte de la asignatura. ¿Con qué estadísticos se va a trabajar? Son criterios para la elección del mejor modelo. El primero, la multicolinealidad, en el cual un par de variables independientes son aceptables si el valor absoluto de su correlación no es mayor a 0,70. El segundo es la prueba F, para verificar la existencia de la correlación lineal entre la variable dependiente y el conjunto de variables independientes. Y el tercero, la prueba T, para los coeficientes, donde se va a verificar la existencia o no de los coeficientes. Ahora veamos un ejemplo. La tabla siguiente muestra los resultados de una investigación sobre 45 sujetos, en donde se obtuvieron mediciones sobre una variable dependiente Y y 5 variables independientes. Haga el análisis correspondiente y da a conocer el mejor modelo. El primer paso es, entonces, eliminar a aquellas variables independientes de menor correlación con la variable dependiente. Como se puede observar en la primera tabla, la variable X2 y la variable X4 son las que tienen menor correlación con Y. Por lo tanto, se eliminarán estas dos variables. En la segunda tabla, analizamos la multicolinealidad y encontramos que entre variables independientes, ninguno sobrepasa el valor de un R igual a 0,70. Por lo tanto, no se observa multicolinealidad entre las variables independientes que quedaron. A continuación, realizamos la prueba de hipótesis de los coeficientes del modelo creado en base a los valores de las variables que quedaron. Y notamos que tanto el coeficiente llamado término independientes y el coeficiente de la variable X5 no son significativos, por lo tanto, procedemos a no tomarlos en cuenta. Por ello, volvemos a crear un nuevo modelo en base a las variables X1 y X3, obteniendo el siguiente modelo, Y es igual a 3,2907 por X1 más 0,3346 por X2, y esta vez ambos coeficientes sí son significativos. Ahora, se procede a la verificación de la existencia de relación entre el modelo lineal y la variable dependiente Y, ello a través del estadístico F, del cual se obtiene un valor de P igual a 0,00. Eso quiere decir que se rechaza la hipótesis nula, Por lo tanto, existe evidencia estadística significativa para afirmar que sí existe relación lineal entre la variable de respuesta y el conjunto de variables explicativas. Además, se puede observar que el R cuadrado ajustado es de 0,9672, que quiere decir que la variación total se explica por el modelo en 96,72%. Número 3 Número 4 Encuentrate de la creación total no como México, Y que debe decir que en un candy, elesar de recursos de laboardsas de la basura, le Presidente de la honra X2,